Un consejero en tecnología de la educación en MIT, que era parte del profesorado, y la idea era entrar en las cosas importantes, en las necesidades importantes que teníamos que atacar en cambio de currículum y cambios institucionales en innovación de la educación. Y luego, dilucidar cómo podemos incentivarlo, cómo podemos hacer que los profesores experimenten el experimento. Por supuesto, necesitan estos recursos. Y tuvimos una gran fortuna, porque Alex Garbo, que es graduado de MIT, él y su esposa trabajaron con nosotros, les interesaba mucho la innovación de la educación, y entonces nos dieron bastante dinero. Queríamos enfocarnos en la innovación de la educación y lo que hicimos como consejo, llevábamos varias propuestas y diferentes ideas a los profesores en diferentes materias y en los aspectos importantes de estos proyectos. Y teníamos que compartir los resultados del proyecto con diferentes gente. Si ven, por ejemplo, iCampus, eso es investigación de Microsoft, se lanzó, ellos lo lanzaron y nosotros estábamos, nuestro profesorado estaba trabajando con investigadores de Microsoft Research, y fue un proyecto muy significativo en cuanto a la innovación de la educación. Y cuando piensan en estrategia, estos proyectos se lanzó Microsoft, fue una alianza de cuatro años con Microsoft. Y al final de esa alianza, muchos proyectos se habían hecho, algunos tenían más éxito que otros, pero había una cuestión de sostenibilidad, porque la estrategia decía, estos proyectos geniales, o sea, se hicieron, ¿cómo se van a integrar al currículum? Y luego, ¿van a dejarlo a que el profesorado lo apoye? Y fue un problema grande. Entonces, lo que tuvimos que hacer en MIT era crear una oficina. De hecho, yo lancé la oficina en la oficina de innovación de la educación y su propósito era apoyar esos experimentos grandes en tecnología de la innovación de la educación. Era tomarlo, era la experimentación temprana y luego a la fase temprana de la implementación. Porque una de las cosas que hicimos en la estrategia de innovación de la educación es, si uno tiene profesores que lo apoyan y no se tiene un recurso de infraestructura para asegurarse que el proyecto puede lanzarse y se puede apoyar y socializarse. Entonces, esas son las cosas en las que pensamos, en que en el centro ustedes no piensen, ¿qué tipo de papel debería tener el centro en tiempo de sostener experimentos que tienen éxito temprano? La estrategia no es solo el lanzamiento, sino la estrategia también es como uno se asegura de que se sostienen esos experimentos y se institucionalizan. Voy a traer la tecnología del Consejo de Educación y los temas interesantes, algunos de ustedes pueden sonar como palabras altisonantes, pero esto es una conversación de cultura de innovación. Sabemos que queremos educación activa, queremos tener muchos experimentos innovadores, pero nuestra meta debería ser el alejarnos de conferencias pasivas porque no es lo que la educación debería ser. Y quizás debemos asegurarnos, porque queremos que ustedes piensen innovadoramente en la tecnología y cómo la tecnología puede influenciar los cursos, pero la meta debería ser que nuestros aprendedores, nuestros estudiantes, se vayan de grandes conferencias aburridas y pasivas. Y, similarmente, otra gran meta era decir, ¿cómo podemos crear, ser quienes somos en MIT, esa noción de comunes intelectuales? ¿Cómo podemos crear los recursos? Y de ahí salieron los cursos abiertos en línea. Esto sucedió en cinco o seis años. Entonces, la estrategia estaba allí y estaban trabajando en cómo se expresa esto y de pronto un grupo de profesores pequeños dijeron, hagamos cursos abiertos en línea. Entonces, ¿qué piensan de compartir los recursos de MIT al mundo? Pensaron que era una gran idea, les vamos a dar dinero para que se lance, para que la industria lo haga. Y el éxito no se trataba de los materiales de MIT, sino de las instituciones alrededor del mundo, que también empezaron a compartir su material. Entonces, estábamos pensando en estrategia. Esto es, como dije, Cursos Abiertos en Línea. Lo que adelantamos hace ocho años, hace seis años, lo que empezamos a ver en MIT es un incremento de la centralidad de aprendizaje en línea. Y dijimos, hay cosas interesantes que están pasando en MIT, la educación activa, pero ahora tenemos problemas. El punto es, cuando pensamos en estrategia, a veces es para resolver barreras importantes que se nos ponen en la proposición de valor. Entonces, la cuestión era, veíamos que pasaban muchas cosas en línea, pero también teníamos un punto importante. Queríamos que nuestros estudiantes hicieran, que hubieran experiencias globales, querían que fuéramos a Singapur, a Colombia, que tuvieran un desarrollo internacional. Y entonces los enviábamos a trabajar alrededor del mundo, porque nos gusta ese tipo de práctica. Pero cuando van a MIT, no están conectados con la educación de MIT, pierden cursos que no están disponibles. Muchos de los estudiantes se quejaron y dijeron, nosotros pagamos dinero para entrar a MIT, entonces ahora ustedes nos piden que vayan allá y en ese momento perdemos la experiencia de estar en MIT. Entonces, la respuesta para ello fue ver si podíamos modularizar el curso. Es simplemente tener módulos, si nosotros vamos a modularizarlo, basado en sobreconceptos, y ver cómo se pueden utilizar tecnologías para modularizarlo. Entonces, la modularidad de los cursos es que comenzamos su iniciativa y fundamos proyectos alrededor de esa modularización, porque queremos crear una oportunidad flexible de aprendizaje para los estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos pensando que las experiencias globales son importantes, porque pensamos que ellos van a involucrarse con países en desarrollo, pero también necesitan crear cambios curriculares en la tecnología. Y ahora que tenemos internet, podemos decirles cuáles son esos módulos para que la gente pueda tomarlos flexiblemente y que no piensen que se están perdiendo de la educación porque tienen que estar lejos. Entonces, la modularidad se dio al querer alcanzar nuestras metas y el reconocer en cómo se construyó. Pero había diferentes metas. La flexibilidad del ofrecer es una cosa buena, pero eso es una razón para la modularidad. Pero la modularidad también tiene otras metas en la educación. Entonces, cuando dijimos modularidad, nuestro profesorado dijo, bueno, eso también es importante. Por ejemplo, el curso de química, por ejemplo, que se creó por John Essekman, ayer hablé con él. Entonces, era un curso introductorio de química donde había diferentes tipos de estudiantes que lo tomaron. O sea, yo lo tomo porque quiero ser químico, quiero avanzar en cursos de química. Quizá ella lo tome un curso introductorio de química porque es parte de la certificación de premedicina. Y cuando se hace un curso así, cuando tenemos que todas esas metas no se cumplen, pero si se establece en módulos, se pueden pasar dos cosas para la gente que quiere entrar a premedicina, que puede tener experiencias, ejemplos, etcétera, en ese tipo de módulos, para que ellos puedan ver la relevancia de la dirección que van a tomar. Al mismo tiempo, si alguien quiere entender el concepto, pero quiere tener una relación con otro tramo en comunidad. Entonces, la meta de modularización estaba ahí, pero le permitía a la gente para crear diferentes rutas a donde querían ir. Entonces, hay diferentes razones para eso. Hay otra cosa, es decir, si ustedes lo modularizan y la gente aprende el concepto, ese concepto, si lo entienden bien, va a tener implicaciones más allá para otros cursos que tomen. Entonces, hay una gran variedad de razones por las que la gente toma para tener una educación flexible y para tener un mayor aprendizaje de conceptos. Y entonces lanzamos muchos módulos, experimentos modulares, y el departamento de ingeniería mecánica es el que lo tiene la mayoría. Entonces, tenemos una flexibilidad, porque es importante. El curso de ingeniería mecánica se mudarizó y yo tenía una presentación. Cada programa en MIT tiene un comité de visita que está compuesto de profesores de otras instituciones y gente de nosotros. Yo estaba presentándoles y hablándoles sobre este curso de ingeniería mecánica, y cuando yo lo estaba presentando a ellos, me llegó un mensaje de email de la persona que lo estaba enseñando, que le había llegado un mensaje de su asistente, de uno de sus estudiantes, dándole las gracias por el módulo de ingeniería mecánica. Y él dijo que él estaba en clase, perdón, estaba en el hospital por un tratamiento de cáncer, y como esto estaba modularizado, él no iba a perder nada de su curso. Entonces, yo le dije, mira, este es un ejemplo de por qué importa la modalidad. Había una señora que era parte del comité, y en la pausa me dijo, me dijo, DJ, yo sé exactamente cuál es el estudiante del que usted le estaba hablando, porque él es el novio de mí, entonces había una gran conexión para esto, y esto se hizo un caso bastante importante de por qué la modalidad es importante. Y el punto es que la estrategia, la modularidad se dio por mitos institucionales, porque querían retener ciertas cosas, queríamos crear diferentes oportunidades, y era traerles la tecnología a esa gente. Si hablamos generalmente, estos hay diferentes enfoques para los requerimientos de nuestra institución, tenemos cursos que son fundamentales. Por ejemplo, en bioquímica, entonces les damos herramientas a los estudiantes para que puedan hacer cosas interesantes. ¿Cómo podemos tomar contenido que se hace para un curso y hacerlo disponible para otros estudiantes, para que ellos puedan compartir en cursos en programación, para facilitar la experiencia en línea, perdón, práctica? Y esta era nuestra estrategia en el momento, ¿y cómo lo hicimos? Porque teníamos pruebas, incentivamos a los profesores a hacer la ecuación, creamos oficiones para tenerlo continuo, y ese es el tipo de estrategia general en el momento. Ahora, como dije, ya vamos al final de los 20 años, en los últimos 8 años, lo que hemos reconocido en MIT es que muchas de las cosas que se hacen en tecnología, la internet se ha despegado a la movilidad, tenemos visualización y tenemos realidad virtual y aumentada, y todas estas cosas sí, y tenemos efectos y no tenemos soluciones. Pero entonces vemos esto que se llama abierto, contenido abierto, tecnología abierta, la abertura de la web y de la internet, y tenemos legalidades que nos permiten compartir los recursos, y lo que hemos empezado a ver es que están hablando, ellos están hablando y no informando. Entonces, nos cambian la calidad de aprendizaje y nos dan los recursos de aprendizaje y están disponibles para todo el mundo. Hay muchas combinaciones, hay mucha de la estrategia que se ha dado al reconocer la potencia de esas fuerzas y las intersecciones. Y un gran ejemplo de eso es la plataforma EDX. En 1999, no sabíamos cómo hacer interacciones profundas con los estudiantes, pero en el 2012, 2013, lanzamos EDX y dijimos, podemos hacerlo, no tenemos que sacrificar nuestra proporción de valor. En cuanto a la experiencia del grupo, la gente aún lo puede hacer en línea, también podemos ver combinaciones interesantes en línea y presencial para hacerlo a escala, en millones de cursos y programas. Y una de las cosas que podríamos expandir acceso a educación de calidad, pero también podemos ver cómo se puede utilizar en el campus, de manera meticulosa, en línea y presencial para darle una mejor experiencia a los estudiantes. Lo otro es que nos ha dado grandes data para investigación. Y el ejemplo que les mostré, cuando vine hace un mes, es un curso de química en MIT. Y estamos viendo el profesorado que lo hace. Él tiene un curso EDX en línea y le dije, Michael, yo quiero que pienses en cómo podemos de manera innovadora hacer un curso presencial y enriquecerlo también haciéndolo en línea. Entonces él lo hizo. Y lo interesante de este curso, con todos los materiales que tenemos en línea, la gente entra a tomar exámenes en línea. Pero lo interesante, recuerdo presentar esto muy claramente porque hicieron la pregunta y alguien en la audiencia tenía la respuesta correcta. Pero esto era para combinar la educación en línea y presencial para el curso de química. Algo muy interesante sucedió cuando vimos los resultados. Cada uno de los conceptos de aquí, este es el impacto. Si lo ven en el eje X, hay diferentes temas, diferentes semiconductores, etc. Y si lo ven en el eje Y, y ven el 2012, que es la línea azul, por ejemplo, en estructura atómica en el 2012, ven que más o menos 18% de los estudiantes habían aprendido el concepto. Si lo ven en el 2012, ven que hay una mejora en elementos de tecnología. Pero si ven el 2013, la línea verde, que es en los cursos mezclados, entonces hicimos las evaluaciones en línea. La gente fueron, tomaron el examen, salieron, pueden estudiar y regresar, y tomar de nuevo la prueba. Durante el espacio, son 89% de los estudiantes entendieron y aprendieron el concepto. Entonces, eso nos impresionó muchísimo. Entonces, lo que podemos hacer a través de esta combinación innovadora de en línea y presencial, es que la gente realmente aprende de manera dramática de 18% a de 89%. Cada concepto la gente lo aprende verdaderamente y eso ha incrementado. Entonces, voy a pedirles a ustedes que se aseguren para saber si realmente están prestando atención. ¿Por qué creen que sucedió? ¿Alguna razón? ¿Alguna razón por la que creen que sucedió? Yo les voy a poner el video de mi última conferencia pronto. Y ella lo aprendió la primera vez. ¿Pero por qué creen que hubo ese cambio tan dramático? Algo que sucedió. La gente que lo toma en línea y ve las conferencias, los videos en línea, ellos toman la prueba en línea, van a estudiar y vuelven a tomar la prueba. Están mezclando de una manera muy interesante el lado presencial con el curso en línea. ¿Cuál es esa combinación que nos permite hacer esta combinación? Es que los estudiantes puedan tomar la prueba y entonces cometen errores, aprenden y vuelven a tomar la prueba. No están haciendo trampa. Es simplemente una evaluación formativa y eso es lo que nos permite. Entonces, parte de la innovación es el poder proveer, es proveer pruebas formativas para que la gente aprenda, use los recursos y corrija. Cuando hablamos en línea, no es tan bueno como la educación presencial. No, miren lo que está sucediendo. Entonces, si no piensan en cursos EDEX, lo que está sucediendo no es solo que haya una conferencia de video, simplemente se monta en línea. Hemos reestructurado y rediseñado el curso de manera innovadora para que la gente use diferentes tecnologías y haya diferentes tipos de pegagogías y la gente diga, yo puedo dar una conferencia corta, puedo hacer una prueba rápida y la gente puede evaluar rápidamente, vuelve y aún así puede hacer todo eso y también muy rápidamente se puede proveer una comunidad de los estudiantes para que puedan tener intercambios y aprender y hablar. Y son experiencias distintas y todo esto se hace en cuanto a desempeño. No es solamente la calidad de escala, es que la gente pueda utilizar la calidad de manera muy oportuna. Cuando ven la educación mezclada en línea, una de las cosas que vemos, sin las componentes de tecnología como simulaciones y visualizaciones, pero al traer diferentes tipos de aprendizaje donde la innovación es posible, y hay diferentes aspectos del proceso de educación. Cuando ven el curso, tenemos conferencias, tenemos tareas, exámenes al final del semestre, tutoriales, tenemos a estudiar como aprendiz, laboratorios, entonces la innovación es posible y se hace en cada aspecto de esto. Cuando pensamos en el centro para innovación, al enseñar innovación y la educación de innovación, recuerden que este es el horizonte de ustedes, y la innovación es posible en cada aspecto. Y eso pasa porque las credenciales, el nivel de credenciales, hemos lanzado programas. Y se pueden hacer muchas cosas y hay espacio para modificar, para mejorar cada aspecto del ciclo de vida, del aprendizaje, para mejorar la calidad de escala. Y solo para darles un ejemplo, si ven un curso EDEX, que es un curso de física, es un segmento de 5 minutos. Por cierto, el video segmento es importante porque la ciencia del aprendizaje nos muestra que después la atención empieza a caer. Entonces, si se hacen conferencias largas, espero que no sea en mi caso, empieza a caer la atención. Entonces, uno crea un video corto. Entonces, hablando de ellos, miren, esta es una conferencia de física. Hay un concepto, y si yo no lo entiendo, simplemente en este momento le puedo enseñar una visualización para que la gente empiece a ver la naturaleza del campo. Entonces, se puede interyectar, pensar. Y lo que están haciendo es innovadoramente cambiando la dimensión de la conferencia del curso. Es simplemente una conferencia sencilla y se hace con una demostración en vivo. E inmediatamente, esto es un curso de circuitos, disculpen que mi ejemplo cambia. Entonces, se ve el concepto en circuitos. E inmediatamente, el aprendedor simplemente crea un juego por sí mismo para aplicar, a ver si aprendieron el concepto o no. Entonces, lo que aprendieron, se crea el juego y lo aplican. Entonces, lo que se hace, no sé por qué el video se va. Y lo que están haciendo es que aprendieron el concepto y pueden aplicar el concepto inmediatamente. Entonces, la latencia que se tiene en una conferencia, quizás se tiene la oportunidad para aplicarlo y averiguarlo mucho después. Pero hay una latencia. Aquí tenemos visualización, se aplica el concepto y tenemos la oportunidad inmediatamente para aplicar el concepto y adivinen. Y luego, tienen la oportunidad para evaluar el concepto. Aquí ven todas las posibilidades y vemos, por cierto, todo esto se informa por principios contemporáneos de aprendizaje. Tenemos que la gente, el pensamiento de la gente se va, el traer la práctica, la práctica espaciada. Y todos estos principios de aprendizaje, entonces, cuando la gente de varía un poco, esto muestra que la mente simplemente se va después de un par de minutos. Entonces, lo que se hace es que se traen, después de 10, 15 minutos, se evalúa para que se quede el concepto. El rediseño de los cursos también es importante. Y el punto que quiero establecer con la estrategia de innovación aquí, es que todos estos principios es que cuando se piensa para aprender innovación, podemos tener ideas, pero hay más impacto cuando se piensa en cómo un cuerpo de ciencia, de aprender ciencia, sustancia y le puede dar evidencia. No es no pensar en aprender y enseñar. La educación por los años, uno intenta otras cosas, otras formas, pensando que aquello es mejor y quizás este es el caso. Hay mucha ciencia. Hay mucha ciencia para el aprendizaje y lo hemos lanzado en el instituto donde se ven ciertas particularidades para ver cómo la influencia de aprendizaje. Hay un campo que es investigación de la educación donde nos dice cuáles son las prácticas de aprendizaje fuertes en diferentes disciplinas, en biología, física, etc. En sacar diferentes métodos, evidencias, diferentes métodos de educación y diferentes formas de aprender para la innovación, yo creo que es extremadamente importante. Porque una de las cosas que vemos en el mundo educacional, donde vemos muchas flores que no han florecido por todos los experimentos que se arrancaron y que sucede, la gente pierde interés porque dicen eso es otro experimento porque no hay validez y no sabemos cómo medir y cómo mostrar éxito. Eso es una cosa cuando piensan en la estrategia de tecnología de la educación y esto es mucho más que de la mezcla. Entonces, el último estadio, les dije antes el pensar en el aprendizaje activo que quieren, cuál es la estrategia en modularidad y cómo cambian las estrategias con el tiempo. Y ahora el pensar en redes y en educación abierta. Y la última dirección estratégica que hemos tomado la lanzamos hace dos años y medio. Nuestro rector dijo, la educación en MIT no se va a ver nada como se ve hoy. Entonces, lanzó este curso para educación universitaria. No es lo que estamos haciendo ahora. Y tuvimos prácticas, sesiones de práctica. Y una de las cosas que reconocemos, como estamos todos aquí, es que de pronto la tecnología digital, el aprendizaje en línea, la tecnología de la educación no está al borde, está en el centro del cambio educacional, porque es el centro de la proposición y el acceso a escala. Entonces, Dios dijo, miremoslo y pensemos cuáles son las implicaciones de ello para lo que hacemos en MIT, que es la educación presencial y cuáles son las implicaciones para lo que MIT hace por el mundo, el aprendizaje global en las comunidades que se involucran. Y tres, ¿qué significa para el modelo de negocio de aprender en una universidad? Porque las cosas se están cambiando, la producción se distribuye, hay tecnología allí, la manera que se configuran los espacios cambia por la innovación. Y por toda la tecnología, entonces, miremos cómo se utilizan, cómo se usan los salones de clase, los diferentes aspectos del instituto, los recursos y las implicaciones de negocio. Lanzamos un curso, una fuerza de tarea, y le he dicho mucha gente que lo vea. Y algo muy importante que ha pasado entonces, como les dije, les mostré todas las piezas que hacen el ciclo de vida de un curso, las conferencias, exámenes, las pruebas, las tutorías, etc., y las credenciales para diferentes países. Lanzamos algo que se llama los micromasters, ¿y qué son los micromasters? Si tenemos cosas en línea, hagamos muchas de esas ofertas para educación profesional disponible a estudiantes alrededor del mundo. Lo primero que ha tenido mucho éxito ha sido el manejo de la cadena de suministros. Y en cualquier lugar del mundo la gente puede tomar el curso. Son cinco cursos en la secuencia de micromasters. La gente puede tomar cualquiera de los cinco. Son gratis y algunas personas... Y hay exámenes que son difíciles. Y se les da credenciales. Son credenciales de MIT. Y se les cobra por la credencial. Y algunas personas toman el examen y basadas en diferentes condiciones son elegibles para venir un semestre a MIT para terminar en MIT. Otras instituciones también se han inscrito para hacer un semestre en MIT para tener un máster en micromasters. Y se les da crédito para todo lo que hayan tomado en línea. Entonces, tienen una maestría de una institución de mucha reputación por un tercio del curso. Y solamente se hace un semestre. Piénsenlo. Eso es innovación. Entonces, baja el precio. Entonces, uno no abandona su misión. Y hay gente... Tenemos una crisis en este momento. Entonces, tenemos aprendices que están desplazados. Y lo que tenemos que hacer es que... Entonces, es innovación en cómo se ofrecen las credenciales. Son cursos, programas, conferencias, innovaciones alrededor de las credenciales. Y ese es el grado de micromasters. ¿Qué salió de esa estrategia? Es que ese tipo de innovación y credenciales... Otra cosa que pasó es que empezamos a diseñar diferentes campos y campos, perdón, campamentos. Desde prekinder hasta el grado 12. Y esto es una mezcla. Se hacen muchas ofertas en línea. Uno puede tener... Diseñar ciertas cosas en una situación para que se puedan mezclar en línea y presencial para diferentes tipos de aprendices. Entonces, estas oportunidades de innovación son las que se han creado. Hemos hecho campamentos que tienen mucho éxito alrededor del mundo, especialmente en el campo de empresariado. Y son experiencias intensivas, interactivas, a veces son cinco días, a veces un poco más de una semana, donde la gente trabaja con otros profesionales del área para hacerlo. Y lo que estoy tratando de decirles es que la innovación muestra su cara en diferentes formas. Puede ser aplicado a diferentes aspectos de la entrega de un proceso de educación. Y lo que les permite hacer es crear nuevas rutas. Pueden ir a campamentos, tienen el micromasters. Hay diferentes rutas para que la gente se dé cuenta. Tenemos estudiantes, como se dice. Hay estudiantes que trabajan, que nos dan diferentes conceptos. Entonces, mientras se innova, tenemos oportunidades para educación de calidad. Y esto es lo que se hace. Eso es lo mío. Y mi meta principal es decirles... Esta es la iniciativa de investigación que les pido. Es algo que salió de esa fuerza de trabajo en educación. Y no sé... Esto es sobre enseñanza. Y una de las cosas que hemos hablado, y voy a terminar aquí. Cuando comenzamos esta mañana dijimos que queríamos ser sistemáticos, que queríamos pensar en innovación en diferentes formas. Y he estado tratando de decirles que la estrategia de innovación, y cuando pensamos en las diferentes cosas, el centro que se puede hacer, es traer cambio de forma profunda para que los aprendices tengan buena calidad y que reconozcan los diferentes cambios en el panorama del mundo. Pero también hay un cambio cultural. Esto de lo que estamos hablando es el centro para innovación. Es una estrategia de innovación para aprendices y para profesores. Los profesores también tienen que cambiar. Alguien aquí lo dijo que estaban abiertos al cambio. Si este video funciona, van a ver algo que es bastante dramático. Wolfgang Ketterli es un ganador del premio laureado del Nobel. Él enseña en MIT por muchos años. Esta es la causa que educa a nuestros estudiantes, pero también tenemos estudiantes que entran en esta área de materia. Decidimos que en el otoño de 2015 vamos a ofrecerlo como MOOC. Fue la primera vez que creamos un curso en física atómica. El tener esto en conferencias de video cambió la dinámica total del salón. Porque yo podía reunirme con los estudiantes y podíamos hablar del material. De hecho, yo estaba agregando ciertos elementos. Yo no traté de poner más material al curso, que sería una tentación peligrosa. Yo preferiría usar lo que se presentaba en los videos y tener discusiones al respecto. Entonces, traté de escoger componentes clave en la conferencia de video para realmente explicarlos profundamente. Y debería decir que me sorprendió cuán bien salió. Algunos de los elementos en física atómica tienen que ver con mecánica. Y explicó, yo debo decir que el material y el curso para mí fue una experiencia transformadora como profesor. Y lo estoy diciendo, no lo digo a la ligera, he estado en MIT y he enseñado en MIT en general y el curso de física atómica por 20 años, más de 20 años. Y el saber, ahora tener una experiencia que es transformadora, que cambió cómo me siento como profesor y como profesor de MIT y eso es algo impresionante. La experiencia del salón que cambia, que yo uso de conferencias en línea.